Wow, Shakira es muy complicada. La libertad del artista original por lo menos es una voz muy parecida. Ya cantí que ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Se parece mucho, mira, me estoy emocionando y todo. Grabando. Tú y yo somos caóticos. Hola caóticos, bienvenidos a una nueva reacción, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver una imitación de la que está hablando muchísima gente, incluso la artista original a la que han imitado, que es Shakira. Se ha presentado en Yo me llamo, un programa de imitaciones y que se hace en varios países, pero ella se ha presentado en Colombia. Su nacionalidad por lo que he estado leyendo es chilena. Esta presentación que se ha hecho con la sesión 53 de Bizarrap, bueno, pues se ha dado en Colombia. Así que vamos a verla y vamos a ver qué tal parecido tiene y a ver qué conclusiones sacamos. Se llama Andrea Correa y es, según su Instagram, la doble internacional de Shakira. ¿Ah, sí? No te olvides que tenemos dos canales internacionales a los que te puedes suscribir que son caóticos Plus y caóticos Plus, suscríbete a los dos, aléctrica a la campanita de notificaciones y activas todas las notificaciones para no olvidarte de ninguno de los vídeos y ya decides cuál ves. Voy a ir deteniendo la canción, ¿vale? Esto es una reacción y voy a ir deteniendo todas las veces que necesite hacerlo. Play. Yo me llamo Shakira. Sí, gualdita. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Creo que tiene, aunque sea en directo, efectos en la voz de Autotune, pero lo hace muy parecido. Esta canción es muy complicada, Shakira ha hecho una evolución en su voz, maneja muchísimo mejor cada detalle que quiere darnos en su interpretación, con los falsetes, con dulzura, con más fuerza. Y esta canción es muy complicada de cantar, aparte que hay que encontrar el momento para tomar el aire, se mueve. Shakira parece que sea muy fácil de imitar, Shakira es muy complicada. Segundo, la libertad del artista original a seguir su coreografía, siempre tiene esa libertad de que lo que el cuerpo le pida también lo puede hacer, porque al final es su esencia, es parte de ella. Y las personas que imitan tienen que ceñirse, por lo tanto, nunca se van a ver tan naturales. Pero me gusta mucho cómo está llevando, de momento, la imitación vocal y físicamente tiene mucho parecido con ella. De hecho, Shakira la ha compartido en sus redes porque también se ha sorprendido del parecido. Esos cambios, bueno, para mí es más complicado porque mi testitora vocal es más grave, pero esos cambios de voz de pecho normal a una voz de falsete, tienes que hacerlos muy bien, tienes que matizarlos muy bien para que suenen limpios. Lo que yo os digo sobre el escenario, muy parecida, muy clavada, sí que le falta esa esencia natural que tiene Shakira, que ella representa su arte, su movimiento y lo que el cuerpo le pide hacer. Y ella en este caso tiene que ceñirse a lo que ella ha visto que hace Shakira porque está imitándola, no está siendo ella misma. Aún así es muy, muy, muy parecida y lo hace muy bien. De hecho, Shakira decía, creo que fue el Shakira, lo he leído, no estoy seguro. Decía, mejor que el original, ya sabéis que Shakira es muy humilde. Vale, aquí viene el trozo que me encanta. He visto que hay momentos en los que susurra con falsete pero echando mucho aire para darle más calidez a la entonación. Y brutal, es que no se sale de esa línea en la que te hace sentir que estás escuchando a Shakira. Por lo menos es una voz muy parecida. Ese tono así de gata, de felina, que usa muchas veces Shakira cuando quiere perfilar lo que está diciendo con el tono de su voz, lo está usando a la perfección aquí. Muy bien. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Que salgo, música, perdón que te salen. Y que me dejaste de vecina a la suera, con la presa en la puerta y la deuda en la hacienda. Muy bien, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Se parece mucho, mira, me estoy emocionando y todo porque yo sabéis que amo a Shakira. Y no puedo negar que está haciendo una imitación muy buena, que tiene muchísimo talento. Evidentemente si cierras los ojos, el que ama a Shakira y la conoce con locura y la gente... Shakira tiene una voz muy peculiar, reconocible siempre. Y entonces siempre vas a decir, sé que no es ella, pero se parece mucho. Te creíste que me heriste y me volviste. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres no lloran. Tiene nombre de persona buena. Muy bien, me gusta mucho cómo ha hecho... Tiene nombre de persona... Porque matiza el... De persona buena. Y el buena lo ha hecho igual. Porque yo tengo muy calada esa interpretación de Shakira. Como muy marcada la B. Y eso clavao, clavao. Eso sí que podría decirte, hostia, ahí me hace dudar. ¿Quieres un paseo? El tono me pilla un poco alto. Echando mucho aire. Como muy susurrado en falsete. Precioso. O sea, muy, muy, muy bien. A ti te quedas como tú. ¡Guau! A ti te quedas grande, por eso estás con una igualita que tú. ¡Guau! Yo no sé qué efecto le hayan puesto. Si es los efectos que hay detrás de la misma música. O tiene un efecto también en la voz en directo con un poquito de autotune. Es que es bordado. Es bordado. Y su cara se nota que ya está sintiendo que realmente es Shakira. Con potencia ahí. Esa es la fuerza que suele sacar Shakira. Muy bien. La verdad es que está esforzándose mucho por hacerlo muy similar. Esa canción es muy complicada. Tiene mucho, mucho, mucho trozo en el que no te da prácticamente tiempo a tomar aire. Ya veremos a Shakira cuando la incluya en sus conciertos, qué refuerzos tiene que usar o qué técnica o cuán preparada se pone. Shakira es enorme. Shakira es tremenda. No creo que lo deje mucho al aire. También puedo jugar con el público. Ya veremos. Muchísimas ganas de verla. ¡Uy! Yo quiero ir a un concierto de Shakira. ¡Guau! Cambiaste un roll es por un caso. Vas a acelerar. Ah, muchos gimnasios. Pero trabajo el cerero un poquito también. Veis que ella tiene que jugar con el público para poder respirar. Porque la canción es muy rápida. Yo lo que le oigo es la voz más dulce, quizá. Tiene la voz más dulce o esa es la sensación que me da a mí. Shakira cuando cantaba esta canción se notaba que la cantaba con mucho vivido, con la experiencia, con lo que ella sabía que esa canción significaba para ella y eso también se nota. Se nota porque no es lo mismo escribir una letra y saber a quién la dedicas y por qué lo haces, cantarla con ese coraje y esa energía que solamente te puede dar esa vivencia y esa experiencia que tú has tenido, porque es tuya y es tu vida y porque ella lo necesitaba, a tratar de imitar. Como imitación, yo me quito el sombrero. ¡Chapo! ¡A ti te queda grande, por eso es por cada una igualita que tú! ¡Ya está! ¡Wow! ¡Sakira! Muy bien, ha hecho hasta el final, ya está, chao, me encanta eso, esa parte de la canción me encantó, es como ya me he desahogado, me voy. La valoración del jurado lo que venía a decir es que los falsetes los ha hecho impresionantes, que parecía la loba aullando, que se ha movido, que no ha dejado de bailar y que en los momentos en los que el aire es prácticamente imposible encontrar momentos o huecos para tomarlo, ella no se ha quedado sin aire y ha seguido, la interpretación ha seguido actuando y que Shakira tiene que estar impresionada cuando vea esto, si algún día lo ve, cosa que ya ha pasado y así ha sido. Y luego el otro chico del jurado ha dicho que han pasado en las etapas que él ha estado en el programa muchas personas invitando a Shakira y él nunca pensaba que encontraría frente a él a una Shakira como tú. Entonces la asociación, ¡como tú! Entonces muy bien, la verdad, mucha emoción, la verdad que ha sido una maravilla. Decidme vosotros qué os ha parecido esta imitación, ya sabemos que Shakira no hay más que una, pero si hay alguien que se le pueda acercar o parecer imitándola, realmente haciendo una imitación, ¿pensáis que esta es la que más se acerca? Yo qué sé. Os lo dejo ahí para que en comentarios me vayáis diciendo. Gracias por estar al otro lado, un beso muy fuerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina